Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemus. Bienvenidos a las informaciones. Bienvenidos a las noticias desde Los Ángeles, California, señores. Y hoy vamos a hablar de la segunda parte. Vamos a la segunda parte del canibalismo político en los partidos después de las elecciones. Y hoy es el turno del Partido Arena. Sí, porque han comenzado a ventilarse públicamente las diferencias al interior del Partido Arena entre una diputada, la única diputada. Bueno, es que el Partido Arena ganó dos diputados, pero la única diputada mujer y el presidente del Partido Arena que le salió soberbio. Bueno, agua de su propio chocolate al interior del Partido Arena también. El FMLN hace un llamado a sus bases a defender e ir al gimnasio nacional a defender lo que han ganado, dicen. ¿Y qué es lo que han ganado? Nada. Lo sospeché desde un principio. El FMLN dice que si no hubiese sido el fraude, sí, en estas elecciones. El FMLN ahorita contaría con 21 alcaldías. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Llaman a defender lo conquistado, pero yo no sé, pues, yo no sé si estoy mal enterado, si estoy mal informado. A lo mejor ustedes tienen otra información, pero díganme, aclárenme, ¿qué es lo que ganó el FMLN en estas elecciones para alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano? ¡Ni verga, güey! El FMLN no ganó nada, ni diputados ni alcaldes. Y entonces, ¿qué van a ir a defender al gimnasio nacional? Pero bueno, hicieron el llamado. Hicieron el llamado a salir a las calles a defender, dicen, lo conquistado. Al interior del Partido Arena, señores, se armó la casa de... Sí, porque el presidente del Partido Arena ha comenzado a ventilar públicamente sus diferencias con la diputada del Partido Arena, Marcela Vía Toro. Es decir, que la diputada Marcela Vía Toro, a través de la plataforma de Twitter o de X, comenzó a tener grandes diferencias con el presidente del Partido Arena, el cual le contestó, como ven ustedes, de manera bien prepotente, caracterizando al Partido Arena, caracterizando la actual dirigencia del Partido Arena. Agua de su propio chocolate. Aparentemente, y según lo denuncia Marcela Vía Toro, ella nunca fue del agrado de la dirigencia del partido, y a cambio preferían a esa muchacha que ustedes están viendo en pantalla, la cual no ganó nada. Es una discusión que revela realmente lo que está pasando al interior del Partido Arena, el descontento al interior del Partido Arena, la frustración que tiene el Partido Arena de dos derrotas consecutivas. De hecho, Esperancita, el hermano de Walter Araujo, bueno, volvía a decir, miren, no se den paja a ustedes, no sean mentirosos, ustedes no han ganado nada, ustedes son unos tremendos perdedores, y no sé cuál es el relajo que se tienen, les dijo Esperancita. Ahora ya pasaron las elecciones, pues, ¿verdad? Ahora ya puede decir muchas cosas. Tienes que valorar eso, o sea, los resultados son negativos totalmente. No preocupa cuando yo veo a dirigentes de ese partido el día de ayer queriendo hacer ver como esto como que fuera una gran victoria. Primero, lo de Doña Mila no tiene nada que ver con ellos, pues, o sea, ella ganó, ella. Arena y el FMLN han venido para atrás como el cangrejo, ¿sí o no? Ustedes lo saben muy bien. Basta pensar, hacer un recuento de la cantidad de diputados que tenía el Partido Arena, que tiene actualmente el Partido Arena, y la cantidad de diputados que tiene el FMLN versus la cantidad de diputados que van a tener en la próxima legislatura. La cantidad de alcaldías que van a gobernar en la próxima administración. Prácticamente nada. Entonces, ¿dónde está el triunfalismo? Como dice Esperancita, estoy de acuerdo contigo, Esperancita. Hoy sí, estoy de acuerdo. Quieren darle a tol con el dedo a las bases, a los militantes, diciéndoles que, bueno, que han ganado, que el gran perdedor, como lo dijimos ayer en el programa, es el partido Nuevas Ideas. No, hombre, es para no creerlo, sinceramente. Es que ellos nos creen tontos y creen tontos también a sus militantes. Ciertamente, como dice el presidente de la Asamblea Legislativa. Son pasmados, pues. Bukele me ha dado una nuca. I love you, Bukele. I love you, Bukele. Pero el FMLN creo que es el gran perdedor. El enorme perdedor. El FMLN se ha convertido en el partido Nini en El Salvador. Es decir, que no logró ni presidente, ni alcaldes, ni diputados en los pasados comicios. El pueblo salvadoreño se expresó fuertemente en las urnas al sepultar a este partido que en su momento gobernó en el país. Por un lado, los constantes actos de corrupción de sus presidentes y funcionarios le pasaron una factura muy alta. Y por otra parte, el partido de izquierda acobijó a pandilleros y les brindó financiamiento, ganándose la desconfianza total de los salvadoreños. Es más, la población castigó al partido de izquierda por haberse robado millones de dólares de las arcas del Estado. Y muestra de la culpabilidad que sienten sus políticos es la huida que emprendieron. Como es el caso del expresidente Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. De igual forma, su misma militancia no les perdona haberse alejado abismalmente de los principios revolucionarios que decían profesar. El FMLN pasa a la historia como un partido castigado por la población y con ninguna relevancia política. Aplauso, por favor. El FMLN es una tristeza, es una realmente tragedia política en El Salvador. A mí me vale verca. El FMLN, otrora esperanza del pueblo salvadoreño, terminó siendo una miércoles. Para muestra un botón, hoy fue condenada Lorena Peña por enriquecimiento ilícito. Y Lorena Peña es una de tantas. Yo sé, Lorena Peña escribió, aquí lo pueden ver ustedes, escribió y dijo que es víctima del sistema, que hay una persecución en contra de ella. Pero las pruebas según la fiscalía, pues la fiscalía ahí están. Muchos de ellos del FMLN andan huyendo. Muchos realmente son una vergüenza. Por eso es que el partido se acabó. Por eso es que el partido realmente anda por la calle de las amarguras. Qué bueno que al final este partido, los salvadoreños no le han dado prácticamente nada de poder. Desaparecido totalmente del mapa político el FMLN. Se lo merecen por traicioneros, por cobardes, por mentirosos, por demagogos, por truqueros. Se lo merecen. Ahí tienen la paga del pueblo salvadoreño. Bueno, escuchemos lo que dijo la fiscalía respecto al tema del enriquecimiento ilícito de Lorena Peña. Ya se conoce el fallo de la Cámara en este sentido. El tribunal declaró al lugar de la existencia de enriquecimiento ilícito tanto de la exdiputada como de su hija. Y en consecuencia se ha condenado a la restitución de ciertas cantidades de dinero a estas personas en función tanto de la prueba que aportó la representación fiscal como de la prueba que lograron aportar estas personas. Y la Cámara ha llegado ya a determinar cuáles son las cantidades que se van a restituir por parte de ellas. A la señora exdiputada, la señora Lorena Guadalupe Peña, se le ha condenado al pago de 133.746 dólares con 60 centavos, los cuales deberá restituir al Estado de El Salvador, así como también a su hija, la señora Ana Virginia Guardado Peña, quien deberá restituir la cantidad de 17.016 dólares con 26 centavos, lo cual hace un total de 150.762 dólares con 86 centavos, que deberán ser restituidos por estas personas a favor del Estado. Y asimismo se les ha hecho una condena especial para inhabilitar del ejercicio de cualquier cargo público a la señora Lorena Guadalupe Peña Mendoza por el plazo de 10 años contados a partir de que quede firme la respectiva sentencia y se les ha condenado en las costas del proceso. A propósito de que no ganaron nada, ni diputados ni alcaldes, bueno, anuncian ellos que van a seguir estorbando, que para eso nacieron, dicen, para seguir estorbando, para seguir jodiendo a la administración del presidente de la República, Nayib Bukele. Ahí dijeron que van a salir a las calles, que se van a mantener en las calles. Bueno, yo les invito a que busquen trabajo, señores. El Frente no nació en Curules, no nació en las alcaldías, el Frente nació en las calles, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Invito a los dirigentes del FMLN a que busquen trabajo. Ya dejen de joder. De todas formas, se lancen a las calles, si es que tuvieran la gente que les apoye. De todas formas, no van a hacer nada, no van a lograr nada. Ese cadáver político no lo recuperan, no lo van a recuperar nunca más. El partido FMLN va a quedar como un recuerdo mal habido de los salvadoreños. Un recuerdo, sinceramente, de esos que uno quisiera despojarse. Y no es culpa del pueblo salvadoreño. Esto es lo que ustedes cultivaron. Esto es lo que ustedes cosecharon. Y ahí lo tienen, tienen los resultados. Ahora colecten los frutos de todo eso. Quiero hacer eco de este video, del siguiente video, porque el actual alcalde, Will Salgado, no ha dicho nada, no ha desmentido nada. Resulta que se ha filtrado a través de las redes sociales, se ha visto circular en las redes sociales, este video en donde aparentemente, según la denuncia, pues según lo que se está denunciando, Will Salgado estaría extrayendo muebles de la administración. Yo no estoy diciendo que sea cierto. Solo estoy publicando lo que se ha visto en las redes sociales. La denuncia de las redes sociales es que se estaría saqueando los muebles al interior de la alcaldía municipal de San Miguel. Por favor, señor Will Salgado, aclare eso. Es bastante penoso eso, realmente. Yo sé que usted no necesita de eso. Pero aclárelo, desmiéntalo. O bueno, si no va a quedar como una verdad, sinceramente, pues. Pero es bien vergonzoso que suceda este tipo de situaciones, hombre. Que se dé este tipo de situaciones. Bueno, quería nada más comentar esto para que ustedes sepan. Pasemos a otras noticias. Una persona que recientemente denunció a este muchacho por agresión. Bueno, ha dicho que ha puesto una denuncia en la Fiscalía General de la República por agresiones en su contra. Es una persona que formaba parte de nuestro tiempo, del partido Nuestro Tiempo. Ese partido que dice que es democrático, que es abierto, que es pluralista. Ese partido que dice que va a hacer florecer líderes en El Salvador. ¿Has decidido interponer una denuncia en la Fiscalía General de la República? Ya la interpuse la denuncia. Ya está interpuesta. Ya le van a notificar al señor Andy Feinler, verdad, de que va a haber una preliminar, verdad, para que lleguemos a una audiencia preliminar, verdad, porque ya de hecho el día de ahora que venían para acá, me hablaron de Fiscalía para notificarme, verdad, que la fiscal se va a comunicar conmigo y que por allá, por el mes de abril, vamos a tener la audiencia, verdad, porque realmente, lo digo aquí ante las cámaras, verdad, para que lo sepa todo mundo, yo no he tenido ningún problema con nadie, realmente tengo miedo, me siento amenazada. Y en cuanto a señalamientos que sean hechos públicos, no hay nada en concreto. Mientras no hay nada en concreto, lo único que pediría yo es mayor respeto, porque ese tipo de señalamientos que son delicados pueden ser causas de que se abran procesos en los tribunales. Como siempre digo, vamos a cerrar con la siguiente información, que es una información positiva. Vean, ya no vamos a hablar de los árboles de McElizwan, que ya se está cumpliendo por decisión, por orden del presidente de la República, Nayib Bukele. ¿Qué es lo que dijo hoy el ministro de Obras Públicas? Que avanza así sustancialmente la construcción del viaducto de Los Chorros, que esa obra ya comenzó desde hace bastante rato y que continúa avanzando, pues, aceleradamente. Conforme avanzan los días, los trabajos de construcción aumentan. La apuesta con el trascendental proyecto es agilizar la conexión entre el área metropolitana de San Salvador y el occidente del país. Pues es un proyecto que va avanzando, una obra que es de gran envergadura, es decir, uno puede pasar ahorita por la carretera, pues, si puede ver maquinaria, puede ver equipo haciendo terracería. Luego de las actividades preliminares que comprende la construcción de los accesos, el MOP procederá con la colocación de las bases del viaducto. Con los pilotes, que son las bases, la cimentación del viaducto, lo cual, pues, se está haciendo todos los preparativos necesarios. Esta obra tiene un presupuesto de 300 millones de dólares. Parte del monto incluye la adquisición de maquinaria de último nivel para la creación de este megaproyecto. Hay maquinaria que viene de Europa, otra maquinaria que viene de Panamá, y que se va a utilizar para el desarrollo de este proyecto y que viene en estos días. Este es el proyecto vial más ambicioso y grande que se ha ejecutado en los últimos 50 años en el país a fin de solucionar los históricos problemas de congestionamiento y vulnerabilidad en la zona. Es una obra monumental, señores, una obra que hubiesen pasado dos, tres gobiernos de arena y el FMLN, además, si nunca se hubiese comenzado, nunca se hubiese comenzado a construir este viaducto que es importante para el desarrollo y la conectividad de la capital con el occidente del país. Las casas de todos esos lugares van a cobrar vida, sinceramente, van a cobrar valor, pues, van a subir de valor. Es una obra que va a desahogar, sinceramente, ese paso bastante nefasto en los chorros. Ustedes lo conocen muy bien. Es una gran decisión del presidente de la República, Nayib Bukele. Es una gran inversión del gobierno de Nayib Bukele. Vienen varias inversiones importantes. ¿Se recuerdan cuando digo el presidente? Y lo que viene de hoy en adelante. Bueno, un abrazote para ustedes. Bueno, quiero invitarles, ahora sí les voy a invitar a que entren a la tienda de Romeolemus.com, entren a la tienda de Romeolemus.com y puedan adquirir algunos productos que ahí se encuentran para apoyar la plataforma de Romeolemus News. Para continuar haciendo el trabajo que nos caracteriza. Un abrazo, nos vemos en la próxima. Suscríbanse a la plataforma de Romeolemus News. ¡Gracias! 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 Gracias.